La promesa Este es el avance del capítulo 459 que se emitirá el jueves 7 de noviembre. Parece que contra todo pronóstico, finalmente los marqueses de Luján, pues, aceptarán en apariencia la propuesta de Manuel. Es por ello que el señorito respira aliviado. Sin embargo, no le ha contado nada de todo esto a Hanna, lo que seguramente supondrá otro duro enfrentamiento entre ellos. Ya sabemos que a Hanna no hay nada que más le moleste que no cuente con ella para las cosas del futuro juntos. Y, además, después de todo lo que han pasado, ahora el señorito Curro está dispuesto a encontrar su felicidad junto a Martina nuevamente. Y le hace una inesperada propuesta, puesto que el señorito Curro lo que quiere es ser feliz. Y eso pasa por estar junto a Martina. Pero no como un simple amigo o confidente. Lo que el joven quiere realmente es retomar su relación amorosa y seguir retozando en medio del campo como hacían en antaño. Harto de las idas y venidas de Martina, pues Curro decide enfrentarse con ella en una conversación pendiente para que le demuestre si aún le sigue queriendo o no. Aunque parece que Julia Matilde ahora de repente tiene un interés muy repentino sobre el nuevo y joven y flamante varón de Elinaja. Cambiándote de tema, María Fernández se enfrenta a esta profunda crisis con su salvador y es que parece que la joven está muy agobiada. Por un lado, ella cree que su salvador no sería capaz de hacerle algo así. Pero por otro lado, está que se reconcome pensando que Martita pueda llevarse al que es su prometido. Es su intención encontrarse al menos una vez más con salvador para de esta manera poder aclarar de una vez por todas sus dudas. Y como pudimos ver, la marquesa le pidió a Petra que tanto ella como Santos fingiesen que han dejado atrás todo el tema de la madre del joven. Para de esta forma intentar engañar a Ricardo, pero parece ser que su hijo Santos no le sale el poder tratar a su padre con normalidad. Algo que va a poner en jaque toda la operación. Y ya para acabar, en el palacio reciben de nuevo la visita de la duquesa de Carril después de un largo periodo de ausencia. Parece que la mujer intenta tapar los verdaderos motivos de su ausencia, pero no resulta convincente. Por suerte, Lorenzo se convertirá en su hombre de confianza dentro de la promesa para poder salvaguardar su secreto. Aunque ya sabemos que con el precio que ha tenido que pagar para ir lanzando el rumor por todos los mentideros del país de la infidelidad de Alonso a Doña Cruz. Y hasta aquí los avances de mañana. Sabes que soy tu amigo Gustav y como siempre te mando un gran beso apretado.